Hola, 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 bueno, pues aquí esta invitación es para que te unas y tengas tu credencial de los bailes sin violencia. Tú tienes esta credencial y automáticamente sabemos que eres una persona que va a bailar bonito en los bailes. Al portarla tú, puedes decirle a las más personas que vayan a bailar, que vayan a divertirse, que estos bailes donde estamos con esta credencial son sin violencia. Bueno, contacta a mi amigo el Chiva Mayor y en mi muro vas a ver esta credencial. Cuando tú la tengas sabremos que todos nos debemos portar bien en los bailes, porque estamos hartos de la violencia en los bailes de los oídos. ¡Ole! Aquí está, eh. Rumba Caliente te invita.